Desde este domingo, los peajes tendrán un incremento, se van a ir a los 6 soles con 60 céntimos en el caso de los vehículos livianos. La concesionaria Lima Expresa anunció que esto forma parte del contrato de concesión que tiene con la Municipalidad de Lima, donde se establece que la tarifa debe actualizarse de manera anual. El pago se aplicará por el uso de la infraestructura y servicios de la vía de habitamiento y la vía línea amarilla. La empresa precisó que el mecanismo de reajuste anual se basa en el índice de la inflación y en la variación del tipo de cambio del dólar entre el periodo que va entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023. Tal como le establece, repetimos, el contrato de concesión.